Anaís a pie eso mi gente llegó el gran día viernes 24 y con una luna en cuarto creciente en escorpio así que será un día maravilloso porque desde anoche empezamos con la gran celebración de Anaís a pie donde vamos a seguir en Anaís a es Queens esta noche mi gente si usted ahí se me quedó sin su boleta bueno vamos a celebrar entonces en San Miguel pero ya mi gente que están ya con su boleta en mano lo espero esta noche a partir de las 8 de la noche porque vamos a amanecer para esperar el día de mañana que es San Santiago y el domingo de Anaís así que empezamos desde ya a celebrar y con esta fase del día de hoy es para iniciar nuevos proyectos para invocar todas esas cosas que tú quieres hacer rituales de belleza de curación de fertilidad en el amor así que vamos a pedirle en este día a la diosa Anaís también a San Santiago que es su día mañana que nos den la paz del mundo la salud el desenvolvimiento la suerte y el amor que todas esas puertas mi gente se abran para todos ustedes y desde aquí le mando buena vibra buena energía que viva Anaís a que viva San Santiago y que vivan todos los misterios y los espero esta noche y hoy vamos a trabajar con la buena energía de las metrezas de Anaís aquí le doy su punto espero que te llegue esta buena energía a ti vamos a empezar contigo Aries para ti mi querido Aries te sale San Rafael Tim yo a la web que te dice que te relaje que comas bien que descanse pero también que le preste mucha atención a tu salud te lo dice Tim yo a la web San Rafael Tauro tu mensaje te lo envía San Marcos de León que te protege en este día pero dice que abra bien tus ojos que no te compliquen la vida y que no hagas bromas de mal gusto y que tenga mucho cuidado con esas aventuras amorosas te pueden salir un poco caras Gémenis tu mensaje te lo envía Santa Rosa de Lima que dice que no te dejes abrumar porque mucho exige y poco hace pon límite para que no abusen de ti y también que nadie te quiera cambiar porque tú eres como eres cáncer tu mensaje te lo envía papá Candelo dice que cuide tu expresión que tal vez no opines demasiado porque tus palabras pueden parecer vacías de significado o cargadas de ironías cuidado con lo que dices leo tu mensaje te lo manda San Joaquín quien es el leva de Anaísa dice que se levanta un carter de peligro en lo relacionado con tu finanza no compres como por impulso y si sientes una desilusión por algo cuidado porque puedes perder dinero ojo Virgo San Francisco de Asís te envía este mensaje dice que no trate de exagerar nada ni tu vestuario ni que quiera sobresalir no intente impresionar a otro con regalo costoso al contrario muéstrate modesto y con un bajo perfil Libra tu mensaje te lo envía papá le va no te sientas desesperanzado si las cosas no resultan como tú esperabas tienes que permanecer fiel a tu espíritu medita reflexiona porque San Antonio está contigo papá le va Scorpio tu mensaje te lo envía Santa Teresita muy milagrosa pídele por eso que tú quieres pero dice que tienes que desarrollar más la paciencia especialmente con tus amigos con tu familia y que no olvides de compartir de estar con ello y no pierda la esperanza Sagitario tu mensaje te lo envía Santa Elena la brava la poderosa si tiene algún conflicto con algún hombre pídele a ella para dominarlo también te dice que si hay algo en tu trabajo que muestre otra cara de tu personalidad y que luzca una mejor apariencia que piensa en ti recuerda que tú vas a dominar y a vencer Capricornio para ti San Miguel Arcángel que vence todos los obstáculos y todas las contrariedades y está contigo te protege pero también te advierte que si maneja algún asunto relacionado con el exterior con posibilidad de hacer algún viaje algún negocio que pueden surgir ciertas dificultades pero con el poder de Dios y con él tú lo vas a vencer Acuario para ti San Pedro que te presta esa llave para que abra todas esas puertas especialmente si tienes problemas sentimentales que te sientes como un poco estancado que no te desespere que todas las cosas se ven un poco complicadas pero todo va a salir bien ten fe Pisces a ti te sale Babalúa Yes San Lázaro quien te levanta y te dice que las cosas que podían parecer que todo marchaba como muy bien se va a encontrar con un obstáculo especial si tú planeas algo con un ser querido con una pareja pero que tenga fe y que le pida a él a Babalúa Yes San Lázaro para que todos esos contratiempos y contrariedades se vayan del camino y la copa de la suerte nos trae el 3 apriétalo 23 37 59 66 y el 86 muy buena suerte mi gente hoy es un día de misterio de bendiciones de gracia y de misericordia si tú te encuentras lejos en otro país y no puedes asistir esta noche a la ceremonia puede llamar a mi línea Antakarana para que reciba esa buena energía porque hoy mis psíquicos también están de fiesta llama al 1-888-567-8242 y mis iluminados tendrán esa solución y te dirán qué está pasando en tu vida en este momento y lo van a resolver te lo digo yo porque hoy Anaísa está de frente recuerda 1-888-567-8242 porque Anaísa viene bajando en este día molestor 1-888-567-8242 1-888-567-8242 2-888-567-q647-8243 2-888-577-8257-8242 2-888-577-8243 2-888-5242 3-888-577-8257-8243 2-888-5242 3-889-825-9243 Gracias.